Sam GM presenta River vs Alianza Lima Parodia Cuentan por ahí que Alianza Lima 8 se comió El millonario lo regoleó Y el pibe Julián 6 goles metió 6 goles metió El primer gol así La cruzaba Juli Y el segundo a lo Karate Kid Cuentan por ahí que Alianza Lima 8 se comió El millonario lo regoleó Y el pibe Julián 6 goles metió 6 goles metió Le lanza un misil El portero Camponi la vio Al palo se mete ese balón Y en el pasto queda como un salmón Como un salmón Gol de Simón y empieza el circo Solo estaba la red Zurdazo de primera y el portero de Disney Campó la pichulea pero le sale al revés No sé que quiso inventar y llega al quintuple La defensa se comió De colgadita llega ese gol gol Gómez la cruza a fondo El balón va con todo En el ángulo se mete un zurdazo de oro Y Julián que llega a meter los 6 Este chamaquito rompiendo la ley Un penalti para Alianza Lima en buena ley La banda irá nota pero ya es tarde Y Julián que llega a meter los 6 Este chamaquito rompiendo la ley Un penalti para Alianza Lima en buena ley La banda irá nota pero ya es tarde Cuentan por ahí que Alianza Lima 8 se comió El millonario lo regoleó Y el pibe Julián Seigo les metió Seigo les metió Cuentan por ahí que Alianza Lima 8 se comió El millonario lo regoleó Y el pibe Julián Seigo les metió Seigo les metió Pero que partidazo Tremenda la golea del millo No olviden dejar su gran like Activen esa campanita Y suscríbanse para más videos Quiero mandar un saludito para los amigos Camila Ruiz Elena Martín II Romanale X Y Víctor Gracias bro